Empieza a llover en Monterrey, mi papá Oiga, resguárdense porque sí, va a estar feo Acá ya está tronando Así tronaste Muy buenas familias Nosotros somos Mamacisnos Y Nerea y estamos por aquí Por México, la teta está Conociendo Ciudad de México Que creo que te está encantando Me está encantando, vamos, desde el minuto cero Antes de venir ya lo sabéis, pero claro Una vez que llegas aquí ya es otra cosa Es inexplicable Así que por si alguien nos está viendo Que no está por aquí, se lo aconsejo Que venga aquí, que el cariño que van a recibir Es impresionante Lo que van a ver es impresionante Se te queda grabado en las retinas Es una cosa espectacular Es para que vengáis y lo disfrutéis Exacto Y tenéis un montón de blogcitos Con la reacción de la teta Descubriendo un montón de cosas Que se emociona y todo Todo eso lo tenéis por el canal de Signus Romantic Vlogs Y no os lo podéis perder Soy María Llorona Pero lloro de sentimiento De alegría De todo, es un cúmulo de muchas cosas Pues claro, teta es normal Yo te entiendo Y hoy toca una buena risoterapia Eso, eso, que nos ha te caído Es una buena risoterapia Teta Eso me gusta Eso me gusta Así que Vamos a ver un curita Dentro videito Toma Madre mía Ay nena Ay que lástima A ver que yo me parto Vamos No es algo que ves Ay que le pasa eso No está vivo Que se va No, no, no No, no, no No es que salí con protección No, no, no No es que está buena Estás tomando Manda la prueba Dispara la botella abajo ¿Lo has visto? A ver, a ver, a ver Ay, no le tiene escondida Ay, no le tiene escondida Ay, no le tiene escondida Que si me quiere Quien está cortando una rebanada Miren No, es que te lees a mamá Porque no me gusta Porfa Claro Claro Vamos a ver a qué No te gusta Pues toma Me ha quedado un montón A janeta, mija Eh, si quiere andar revisando celulares Eh, pues vaya y pide Jala ahí a la plaza de la tecnología En el centro, mija Ahí revisa celulares Y hasta le pagan Si ya sabes que te engaño Pa' que quieras revisármelo, mija Vas a llorar de oquis Como quiera siempre me perdonas Te amo Mira qué bonito Claro Qué imaginado ¿Qué es eso? Qué limos Pues qué nena Ah, te fue con madres Acaban de echar el planche Páralo Acaban de echar el planche Que se dice ahí en España, ¿vale? Acaban de echar Está todo blandito el cemento Y se pone a llover Y entonces es como si No hubieras hecho nada Dice, madre mía Con lo que ha costado esto O sea, varillado Y todas esas cosas que llevan Es que más o menos entiendo un poquillo Porque como no me dedica la construcción Claro ¿Sabes? Oh, tío, qué putada ¿Alguna vez me pusieron los cuernos? Uy Bienvenida al club Apodos que le decíamos a mi abuelo Antes de su partida A mi abuelito le decíamos El chefcito de Ratatouille Porque hacía que mi abuela Cocinara A jalones de greño ¿Por qué no ha agarrado? ¡Pedro! 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 Dice la foto Para que se ve la tarde mañana Y ya trae las botas Y el uniforme, supongo No le se lo recomiendo Una vez la apliqué Me dormí con el uniforme Y amanecí miado Como quiera me tuve que bañar Engañan a mis compas Yo afuera de su casa Se casen gente Porque ira Ahí se les va todo el sueldo Fíjate, no llevo nada Y Esto es todo mi quincena La dueña de mis quincena Ni con una caguama Todo para compra Adiós, Perón Madre mía A ver, ¿cómo es? ¿Qué? La llamada de mí es De esa parte ¡Vole! Anda Anda Ándala ¿Cómo se me anima tú? ¿Pero será posible? Empieza a llover en Monterrey Mi papá Oiga, resguárdense Porque sí va a estar feo Acá ya está tronando Regresando de lo que soy Así tronando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí Yo te despeino, ¿no? Pues tú truenas Tú me despeinas Y tú truenas Y en fuera de horario ¿Qué fue? Es domingo Y hasta las seis venden cerveza Se andaba comiendo el taco ¿Tienes hambre, Flaca? Comiendo el taco ¿Qué? Ya verás tú Si es que de verdad Tenía todo metido por él Lo que se dañó fue el hardware Ay, ay, por favor El hardware del archivo Pero del módulo Entonces ahí ya No podemos cambiar Yo lo que supe, Lupe No porque yo sé que ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Pero será posible? ¿Qué está fuerte? Unos tres Yo no tengo la culpa De que la gente A mí no me está hablando así Me encanta Me encanta ¡Ay, ay, ay! ¿Esto es crey? Cuando salen volar Detrás de uno de los gatos Les pondría a trabajar Desde chiquitos Nadie vive de a gratis En esta casa, ¿eh? En Shane se ocupan Esas manitas Pues se cayó el cielo Y se rompieron mis plantas Te entiendo Lluvia no trajo nada bueno Todo se rompió, caramba Ay, qué lastimita Nada más por este hielo Hielo Mira, mira, mira ¡Hola! Es que... Eso es lo bueno Eso sí que es bueno Eso es lo bueno Y las que tenemos hermanas Que están estudiando Merca, ¿cuándo? ¡Cómale, Leo! ¡Oz, oz, oz, oz! ¿Ves? Están bien bonitos los peces Sí, mira, bien bonito ese ¡Wow! Me encantan Me encantan Mira, la tortuga Ah, sí, la tortuga La tortuga me gusta también ¡Qué fuerte! A ver, otra vez vaya Me encanta Qué bonito sustano Sí, literal Yeah Es así No, que hay que ahorrar Ahorra, güey No, tú ya empiezale Con tus ahorritos Cada que puedas, güey Métele a la cuenta No, es que Ahorita, de hecho, tú Estás perdiendo el tiempo Está mal ¿Por qué, vergas? Está mal Pues si metí todo bien Está mal En algo Pero en qué chingados En algo Ni modo Imposible Está jugando Está tocando desde ahí Toma ya ¡Ahorita! Ole, ole Ole Yo cuando veí Deñadar un poquito Estos sonidos Mira ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Pero te has visto Como por el abuelo? ¿Qué me da mucho sentimiento? Sí, por esta tiene que votar Por este, mire Vea esta imagen Este logotipo Nomás lo tachan El papel que le dan ¡Ay, el rojo! A que le da Toma No me pegues Que me se ha hecho mal ¡Por el azul, por el azul! Yo digo A que le da Si no vota por esta imagen Le vamos a quitar las ayudas Que le damos De la tercera De los ancianos Ya no le va a llegar Nada de dinero Si no vota por nosotros Calíntala, calíntala Y le damos a otro político Que no sea yo Olvídese de las ayudas ¿Eh? Olvídese de las ayudas Con esas ayudas Que le damos Y de Usted está donde está Pero si no ganamos Y de hasta la pinche casa La casa le vamos a quitar ¿Si oye? La casa le vamos a quitar Y todo lo que tenga Adiós ¿Cómo se arregló? ¿A dónde la traje? ¿A nada le pasa? Mira Al McDonald's Es que de verdad Ah no, acá es Sí Una 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 No manche Ve esta mujer Está buenísima Ve Dime si no Ve Me estoy viendo No No, pero acá no estoy viendo No estoy viendo No necesito ver a ninguna más Se la tiene aprendida Se la tiene aprendida ¿Estás cansado o qué, Kareli? Sí Yo te digo El vato El vato que está al lado ¿Por qué? ¿Por qué? Viendo ¿Viendo la voz? Ah, qué pinche de ruendo Más La vaina Te puedes mandar saludos A mi primita Sebelinda Parada De cinco años Es muy fan tuya Saludos a Sebelinda Parada Saludos, saludos Ya, mija Estás mami y mami Que te gusta el chingo El calor Si te gusta tanto el calor Vente a jalar de parrillera Y al pollo loco, mija Para que aguante vara A ver si es cierto Que le gusta el calor Mucho team calor Chirigüía Saludos Aquí andamos con la candidata Claudia Ah, no es cierto ¡Sochica! ¿Por qué? Estas son las últimas Torquitas que me voy a comer Porque mire cómo Tengo la cara allá Me locuras Si quieres unas Te voy a decir que no ¿Segura? Sí Me locuras por nosotros Sí Claro Claro que sí ¿No te vas a enojar? No Me locuras Ya verás Sí Bueno Ya está grabado Sí Ya está Toma Ya ha frenado Madre mía ¿Y esto te la pega con la patada? No, manche Madre mía Ah, pues ya A buscarlo, eh Como cuando tu compa no sale Y le tienes que pitar de su carro Ya verás Ya verás Esto lo tiene el coche de tu hijo ¿Ah, sí? ¿Es de Carmen? Sí, sí Tienes como ese táctil Sí, sí Carmen lo tiene Anda Eh, no saben No saben ¿Qué fue el pasadito de Varga Carrucho con Raúl del refri? Yo Madre, no me dejaron salir Pero tú ya sabes Que perro encerrado Se hace más bravo Miradas que matan Ay, cabrón, contesta Te estoy llame y llame, güey Te acuerdas de cuando fuiste a mi casa, güey La morrita que llevó mi hermana La güerita flaquita La que me dijiste que tenía una nalguita Muñe Lo quise arreglar con un popote así derretirlo Popote es una pajita La risa Como el perro Ya no funciona Me va a matar mi mamá Ya te digo Ya te digo Me encanta la risa Te lo juro Pinche gente mierda Vean lo que le pusieron a la moto de mi amiga Qué poca madre Ay, no ¿Qué le han puesto? Que la han puesto La moto de mi amiga Ay, sí, la han puesto una Pinche gente mierda No subo No subo gorda, nena Qué fuerte Mierda Vean lo que le pusieron a la moto de mi amiga Qué poca madre Ay, no Ella no está gorda Está pasada de sabrosa No está pasada de sabrosa Fécanselo la chamba Ay, que una niña más bonita Espera, espera ¿Qué le hace esa? A su celular así No sé No me fío Qué susto No, verdad Ahora te sale algo así Y te cagas viva ¿Qué se jodió? ¿Está chapado? ¿Qué pedo? Le va a asustar a ella No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa es Jesús La otra noche Ay, may Se ha cargado toda la mesa Ay, may Entera, entera Mira, mira Todo el cristal Mira, a ver, a ver Ay, may Madre mía Se han quedado Yo no hice la tarea Porque tenía Muchisísísima hambre Me vale Chavo Si aguantan las infidelidades Que no aguanten el calor Amigos Mira, 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 mira Nena Mira, mira, mira Mira, mira Mira al otro Qué chulito ese Mira Mira tú Se me robó la ropa De la ciudad de Juárez Ya, verá Será un parpadeo Pa ¿Eh? Un parpadeo Y ya se fue el rojo Madre mía Los dos caben en tu frente Por favor, ya paren, güey Cuatro Yo también Cuatro y seis en el A ver, para lo que no he enterado ¿Qué has dicho? Cuatro y seis en el ¿Qué te has dicho yo también? Cuatro Cuatro y seis en el No me entiendo, tío ¿Pero que tiene cuatro granos arriba y cuatro abajo? Cuatro dedos aquí ¡Mamiji! Ya lo he entendido Creo que has dicho ¿Este, eh? No lo sabía, eh Me vas a ayudar que no estorba ¿Son cervezas? Sí, ¿no? ¿Pero qué hace la revienta? Estaba vacía, ¿no? Hace la genasi así ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, gente! ¿Ha estado bien, eh? Ha estado muy bien Como siempre Ha estado muy bien El humor mexicano Yo me río espectacularmente Espero que vosotros también Os lo hayáis pasado bien Que os hayáis reído Que es lo importante Y que os haya gustado Esta reacción con vosotras dos Así que dadle un buen like Suscríbanse Y dejen algo bonito Por los comentarios ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!